Hola a todos, bienvenidos otra semana más a Canal Bici. Seguimos con nuestras entrevistas y esta semana tenemos a Luchangel Maté, corredor de Euskaltelo-Euskadi. Esta es su primera temporada del conjunto naranja de Euskal Herria y después de una larga trayectoria en Cofidis se ha decidido cambiar de aire sin buscar otro tipo de equipo, carreras. Cofidis te da un calendario más amplio, especialmente en Francia. Luchangel es otra filosofía de correr y bueno, Luis Ángel ha decidido cambiar y aquí lo tenemos con nosotros para hablar un poco de este comienzo de temporada, cómo ha sido y cómo le ha ido. Buenas Luis Ángel, muchas gracias por atendernos y bueno, lo primero que haríamos es preguntarte eso, cómo ha sido este comienzo de temporada con Euskaltelo. Pues muy positivo, estoy muy contento con cómo nos están yendo las cosas, cómo está funcionando el equipo, me he encontrado, bueno, me he encontrado lo que me esperaba, un grupo con muchísima ilusión, con muchísimas ganas de trabajar, con muchísimas ganas de mejorar. Al final yo creo que eso es algo muy importante, un grupo súper unido que también es fundamental en cualquier, para cualquier grupo social y bueno, a día de hoy pues solo puedo tener palabras positivas para cómo está yendo la cosa y para con el proyecto. Es verdad que a principio de temporada pues os faltaban carreras, el calendario se desmoronó, especialmente en el estado, pero poco a poco ya recuperando carreras, las que se suspendieron al principio de temporada se celebró ahora en mayo, vais cogiendo carreras internacionales, Eslovenia, Occitán, bueno, poco a poco cogiendo un calendario interesante, siempre mirando la vuelta, me imagino, y eso es bueno para el equipo, que poco a poco la frecuencia de carreras sea la adecuada. Sí, bueno, empezamos bien con el segundo puesto de Aristi en la Comunidad Valenciana, la primera carrera y luego, bueno, evidentemente hemos tenido carreras buenas, carreras no tan buenas y carreras excepcionales también. Al final esto es deporte profesional, ciclismo profesional, hay muchísimo nivel, muchísima competencia y todos trabajan para lo mismo, para ganar y es complicado. Pero bueno, como te digo, en líneas generales, independientemente de los resultados deportivos que también me están acompañando, me quedo con el funcionamiento del grupo, con el ambiente que hay y como te digo y te vuelvo a repetir, con las ganas y con la ilusión que tenemos todos. Como hemos dicho al principio, es tu primer año en el equipo, vienes con muchísima experiencia de Cofidis de Francia, aquí en un equipo que principalmente es joven, me imagino que tu rol estaba bastante marcado, que era el de capitán. Pues la verdad que muy bien, al final, bueno, como tú bien dices, ya tengo una edad, lo que conlleva también detrás hay un bagaje y sobre todo muy contento porque al final los chavales jóvenes me escuchan. Yo creo que eso es súper importante cuando se interesan, cuando ponen de su parte por aprender, por preguntar. Yo creo que eso es muy bueno, por lo menos para mí, el saber que me están escuchando. Igual en otros equipos, en otros años, estamos viendo que los jóvenes se emancipan muy pronto, ya parece que vienen con todo aprendido y una de las cosas que más me está gustando es que aquí pues se me escucha o por lo menos hacen que me escuchan y eso para mí es muy importante. Al final eres como el capitán de ruta de unos chavales que realmente para ellos era su ídolo porque cuando tú empezaste a andar y que íbamos en el tour, ellos todavía andaban en juveniles, en aficionados a alguno y bueno, ya tienen bastantes como un ídolo, un referente. Bueno, no sé si parte de sus ídolos, lo que está claro que es que generacionalmente es otra época, pero bueno, compartimos muchas cosas en común, la principal y la más importante es que somos el naranja, somos del mismo equipo, de la misma familia y bueno, yo siento el proyecto como mío, los chavales los quiero como si fueran también parte mía y me gusta que me escuchen cuando me tienen que escuchar y que se pongan colorados también cuando les tienen que decir las cosas. Más allá de esa campitanía de ruta, también te hemos visto andar bastante adelante en algunas de las aspiraciones generales, especialmente en Andalucía, donde bueno, conseguiste andar entre los diez primeros en la vuelta, también en Valencia, bueno, carreras que vais haciendo bien y que un poco con el equipo va cogiendo esa responsabilidad o ese cargo de buscar estar lo más adelante posible. No, no, a mí no me faltaba eso, yo tengo muy claro cuál fue mi rol en Cospidis, no sabía muy bien para lo que estaba, yo entendí rápido que no iba a ser un ganador, pero que sin embargo sí podía ser un corredor muy importante para hacer ganar a los demás y para trabajar para mis líderes. ahora es otro rol, evidentemente sí que tengo más libertad a la hora de correr, con lo cual pues luces más a nivel individual, pero bueno, al final todo lo que tenga que hacer aquí también se da siempre para el grupo y para el medeo. Y evidentemente ganar en Murcia, aunque fuera una carrera reducida a un día y a una participación un poco más escasa, ganar en Murcia con un corredor encima del de la casa, Antonio Jesús Soto, siempre es especial y para el equipo le da ese plus de motivación que hace que los frutos vayan saliendo después de un largo trabajo, ¿no? Sí, 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 por supuesto, ganar es súper difícil en el ciclismo actual profesional, si miramos las victorias pues prácticamente se las reparten los mismos equipos, para nosotros esta victoria ha sido algo extraordinario, además tres corredores en el top 10 también, con una y cuadrado y con Cochón Martín, pues ganamos por equipos también, pues ha sido un éxito rotundo, hemos sido el primer equipo continental español en ganar, eso también para nosotros es importante y bueno, aunque el objetivo no es ahora aún todavía ganar, pero bueno, siempre que se consiguen estas cosas pues también está uno orgulloso y contento. Ahora que viene el Tour pasado a los campeonatos, os tocará descansar, subo un pas que hay en el calendario ciclista, que durante el Tour hay poca competición, y luego ya me imagino a coger el ritmo y calentar los motores para la vuelta, empezar en Chenoordici, Donosti y Burgos, bueno, un calendario importante siempre mirando la vuelta. Eso es, ahora estamos acabando ya el primer bloque, coger fuerzas, una semanita de descanso, y todo el equipo pues con la vista puesta en uno de los objetivos principales que será la vuelta a España. Ojalá, como tú bien dices, que vuelva todo a la normalidad y podamos ver al público en las cunetas, porque el ciclismo sin ellos es una anomalía y nada, seguiremos de aquí a la vuelta, pues eso, ahora mismo pues desde ya, preparándola con todo el cariño del mundo y procurando llegar allí en mejores condiciones. Como hemos dicho, el equipo es un equipo joven, sin experiencia, la mayoría en las grandes vueltas, y que realmente desde la vuelta a Euskaltel, esta es la primera gran vuelta que va a disputar el Euskaltel o Euskadi. ¿En qué ves al equipo con la necesidad de mejorar y afinar cara a la vuelta? ¿Qué es lo que hay que pulir? Yo creo que tenemos que seguir en la línea en la que estamos. Estamos siendo un equipo fiel a nuestra identidad, estamos siendo un equipo combativo, un equipo guerrero, un equipo que se caracteriza por eso, por ser un equipo peleón. Esa es nuestra filosofía, esa es nuestra forma de ser, esa tiene que seguir siendo como hasta ahora. Luego las victorias llegarán o no. No somos un equipo ganador, eso también lo tenemos claro. Tenemos corredores con muchísimo talento, jóvenes, que tienen que seguir dando pasos, pero en base a ese espíritu y a esa filosofía que queremos marcar muy clara con respecto a otros. Ser un equipo guerrero y un equipo combativo, yo creo que eso es súper importante. Más allá de ser un corredor Euskaltel-Euskadi, lo que hemos visto y sobre todo en redes sociales, hemos visto muy integrado en la estructura de la fundación, tanto animando al equipo de chicas, también al equipo SU23. Vemos que has entendido que esto no es solo un equipo, que es como una fundación, es una familia con tres patas principales, que son los tres equipos, y que realmente funciona todo en uno y es todo un bloque, ¿no? Sí, al final el proyecto no es solo el Euskaltel. Tenemos a la Boral Cucha, que ahora mismo está en Italia, que yo creo que ha sido un paso extraordinario, que los chicos estén pudiendo correr el Giro SU23, es un paso extraordinario para ellos. Van a volver con muchísimo aprendido y con muchísimo bagaje y luego las chicas, pues igual, con muchísimas ganas de verlas seguir creciendo, de verlas seguir dando paso. Esto de la pandemia, pues sobre todo a los que más les afectó fue a ellos. Al final los profesionales pudimos correr, pero tanto las féminas como las categorías inferiores son las que han tenido una carencia importante y evidentemente el proyecto es eso, es intentar sacar también toda la fundación adelante con un proyecto muy bonito. Ahora que ya conoces el proyecto, ya hace unos meses desde dentro, porque evidentemente todos conocen el Euskaltel Euskadi, y con un poco de perspectiva futuro, ¿cómo te gustaría que avanzara el proyecto? Me imagino que consolidarse en un calendario internacional, buscar la victoria, aunque siempre al Euskaltel le va a costar, pero eso, ¿cómo ves al equipo de aquí a unos años? Pues mira, me gustaría que siguiera creciendo poquito a poco y paso a paso, sin hacer grandes... poquito a poco y paso a paso. Y me gustaría que lo que para mí sería la culminación y el éxito de este proyecto, sería que los chavales que ya están aquí, que son jóvenes, como tú has dicho, como Gotson, o como Unai Cuadrado, o como Ibai Azurmendi, o como otros, tanto esos como los chavales que vienen de atrás del laboral, para mí el éxito más... o sea, la culminación a este proyecto sería que pudieran estar en la élite del ciclismo mundial con el mayor naranja de Euskaltel de la Fundación Euskadi. Yo creo que eso sería el éxito rotundo de este proyecto y ojalá que lleguemos ahí algún día, yo creo que lo podemos. Y si hay que mirar arriba, evidentemente hay que mirar al Tour. Dentro de dos años, en 2023, el Tour saldrá de Euskal Herria, de Bilbo, y evidentemente ese tiene que ser un gran objetivo para el equipo. Dar razones para, en 2023, estar en la salida de Bilbo del Tour, que sería volver a lo más grande y donde debería estar el equipo. Sí, evidentemente. Yo creo que el Tour de Francia es un acontecimiento que traspasa las fronteras de lo meramente deportivo y tener la oportunidad de tenerlo en Euskal Herria, tenerlo en casa, yo creo que eso es un éxito social brutal para todo el País Vasco, para toda la zona. Y ojalá que la Fundación pueda ser partícipe de eso. No sé si estando o no estando, eso lo dirá los pasos que irá dando el equipo. Pero independientemente de estar o no, que el Tour salga de aquí es una auténtica bendición para el ciclismo. Bueno, soy Luis Ángel Maté, muchísimas gracias como siempre por atendernos, un placer. Esperemos que ahora hagáis un buen campeonato de España y después os toméis un poco de descanso y sobre todo que en la vuelta nos hagáis vibrar con esas escapadas y esos incentos continuos de Euskal Herria, que es lo que queremos ver todos. Esquerri Casco, y hasta la próxima. Casco, muchas gracias. Mil Esquer, Mil Esquer y Arrachaldeón. Gracias por ver el video.